A su nombre gloria, hermano, la creación misma nos certifica de que Dios ha puesto una fuerza en todo lo que ha creado. Si nosotros vamos a la Biblia y buscamos detenidamente, dice en Génesis 4.12, que Dios a este planeta le dio fuerza. Este planeta tierra tiene una fuerza. La Biblia dice en el Éxodo capítulo 14.27, el mar tiene su propia fuerza. La Biblia dice también en el Número capítulo 23.22, dice aún los animales Dios le ha dado su propia fuerza. Aún cuando nosotros vamos a la Biblia vemos el juez en capítulo 5, versículo 31, dice porque Dios dio fuerza al sol. Y sabemos que al hombre que ha creado también lo botó de fuerzas. Pero toda esa fuerza, amado hermano, toda esa fuerza de la creación no es comparable. A la fuerza del Creador. Amén. ¿Cuánto están conmigo esta tarde? Amado sea el nombre de Jesucristo. Yo quiero que vean conmigo el libro de los Salmos capítulo 68, versículo 35. Por favor, Salmo 68, versículo 35. ¿Cuánto me van siguiendo, amados? Aleluya. Ya lo tenemos, ¿qué dice la Palabra de Dios? ¡Temible eres! ¿Quién es el temible? Dios, es temible hermano, gloria a Dios. ¡Temible eres, oh Dios! Desde tu santuario, el Dios de Israel. Porque, mire lo que dice, Él da, Él, ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que da? Fuerza. ¿Y qué es lo que da fuerza? Poder para obligar. Si tu carne te está queriendo destruir, obliga a tu carne. Por eso, Pablo decía, y yo no golpeo al aire, sino que golpeo mi carne. Y no es que Pablo se agarraba con un mazo. No es que Él se golpeaba la carne, no. Es lo que le está diciendo, que Él deprimaba a su carne de su deseo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando venga la carne y le diga, mira, mira para allá, mira para acá, mira a él, mira todo. Usted deprimirá de su deseo. Como hizo Aleluya, Job. Job dice, libre de Dios. Yo hice el pacto con mis ojos para no mirar a la Virgen. A su nombre. Día conmigo, hice el pacto. Dijo Job, hice el pacto con mis ojos. Significaba que cuando yo viera como hombre, una mujer hermosa, una mujer virgen, en vez de quedarte mirando así oscuro, mirando atrás, hermano, hacer un pacto, significa, mueve tu mirada para otro lado. Concentra tus ojos en otra cosa. Aleluya. Aleluya. Si la carne te está ganando, obligará. Y no lo obliga con tu propia fuerza, obligará con la fuerza de Jesucristo de Nazaret. Porque él pasó toda tentación y venció a toda tentación. Y si él venció, tú y yo también venceremos. No hay excusa para decir, no hay excusa para decir, oh, que fallé porque soy de él. No, hermano. Si estamos en Cristo, todos los podemos en Cristo, el que nos da la fuerza para vencer toda tentación. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Por eso dice la palabra de Dios allí, gloria a Dios, el Dios en a él, dice, da fuerza. Pero no solamente Dios te da la fuerza. Dios no solamente te da el poder. ¿Sabe qué es lo que hay? Hay una recompensa extra. Y esa recompensa extra es la recompensa que viene a tocarme. Dice que esa recompensa Dios le dio un nombre y se llama vigor. Diga conmigo vigor. Diga conmigo vigor. ¿Qué es lo que le da Dios aparte de darte la fuerza? La fuerza del Señor. Acuérdense que el Señor, aleluya, trabaja la fuerza espiritual. Pero usted como hombre también necesita una fuerza humana. Dios le da vigor. Dios le da fuerza a su cuerpo. Pero también le da vigor. La palabra vigor significa capacidad enérgica, robusta para mover algo o a alguien que tenga peso o haga resistencia. ¡Aleluya! Dios le da vigor. ¿Cuándo dice el amén? No sé si usted se recuerda acerca de aquellos dos jóvenes que vinieron con buenas noticias cuando fueron allá a emplear la tierra. Estoy hablando de Josué, ¿y lo han llamado? Calé. Y vemos Calé que después de que conquistaron la tierra, un día él vino delante de Josué y le dijo, ¿Más oye, Josué? Quiero hablar contigo. Recuerda que cuando nosotros fuimos allí a conquistar aquella tierra, a mí, y derrotamos a los gigantes y todas las cosas, dice el Señor a mí me dio todo el cojo. Ese monte. Pero ese monte todavía no estaba conquistado. Dios se lo dio a él. Pero ese monte todavía no estaba conquistado. Dios te ha dado a ti muchos montes, muchas bendiciones, pero todavía no están conquistados. Dice él que cuando a poco Josué él tenía ochenta y cinco años. ¿Cuánto tenía él? Ochenta y cinco. Pero cuando él fue él le dice, mira, dame ese monte que me pertenece. Porque aunque tengo ochenta y cinco, me siento de cuarenta y cinco años. Dios, aleluya, aleluya, ¿qué es lo que está diciendo? Que él se siente vigoroso. Él se siente con fuerza. Él está fuerte. Tiene el vigor de Dios. Hay muchos de los que estamos aquí, o quizás de los que me pueden estar mirando, que muchas veces sienten que se han ganado hasta la fuerza. Ay, tengo que tomar más magnesio. Ay, que tengo que tomar más de la píldora 3X. Ay, que necesitan por aquí, y empiezan, hermano. Lo que usted necesita, hay uno que tiene ahí hasta un monte, lo que tiene escondido por ahí. A su nombre. Aleluya. Pero déjame decirle que papito, cuando viene y te bendice, usted necesita la fuerza espiritual, y usted necesita el vigor. Dígale conmigo, dame vigor, Dios mío. Dame vigor, Dios mío. Dígale a Dios. Señor, dame vigor en mi cuerpo. Hay personas que se sienten, están bien. Usted lo sienten ahí, están bien. ¿Sabe por qué no tiene vigor? No tiene fuerza, no se duermen. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Jehová dará fuerza a su pueblo, y le dará mi amor. Aleluya. A su nombre. Yo creía que todas las hermanas van a estar contentos por esa palabra. A su nombre, gloria. Señor, Dios mío, bendice. Amor, píjale a Dios eso, por favor. Dale vigor a mi hermosa, Señor. Aleluya. No hay mucho, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso, si tú crees lo que va a entender lo que te digo. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Dígale a vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. A su nombre, gloria. Yo bendigo el nombre de mi Dios. Yo no sé si te lo quieren decir. Pero yo quiero finalizar esta tarde con esta palabra. Y quiero que vaya al libro de Salmo 59.9. Aleluya. Creo en un Dios, hermano, que dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cómo nosotros podemos romper nuestras limitaciones? Entendiendo contra quién nosotros batallamos dignamente. Batallamos con nuestra propia naturaleza carnal. Batallamos con el mundo que nos rodea. Y batallamos con los enemigos infernales. Salman es su demonio. Ellos van a resistir a que las puertas se nos abran. Pero recuerde, si usted está con Cristo, Cristo es el que te abre las puertas. Amén. Salmo 59.9. La palabra de Dios dice, a causa del poder. Escucha bien. Díganme, amigo, el enemigo tiene poder. Hermano, entiéndanlo, que el enemigo también tiene poder. Y si usted y yo enfrentamos al enemigo en nuestro propio poder, estamos perdidos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Usted no enfrente a su enemigo. Y estoy hablando con dos enemigos, estoy hablando de los tres enemigos. Usted no enfrente. Mire David. Mire, mire David también cuando él sintió aquel enemigo. La sensación de que estaba mirando por la ventana a aquella mujer que se estaba bañando allí. Él sintió un ataque infernal. Pero mire, ¿el ataque dónde fue? ¿Cuál fue el ataque que recibió la vida? De su carne. Él se quedó observando. Él se quedó mirando. Él se quedó codiciándola. Y la quiso tener. Él y la tuvo. Él quiso ser fuerte con su propia fuerza. Aquí cayó. Alabado el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice, nombra dos hombres que quizás usted nunca, quizás vos habéis visto por allí. Uno se llama Alejandro y el otro se llama Jimeneo. Y estos dos hombres, dice Pablo, estos me abandonaron amando más al mundo. Ellos creyeron ser fuertes, pero el mundo los venció. Y el mundo los ha matado. Ananía y Zafira, aquellos que acaban en el día que mejora el Espíritu Santo y que también quizás profetizan y atar de nevas a otras naciones. En el momento que ellos se descuidaron, vemos por la visión que tiene el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué dejaste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Satanás los venció. Cuando estoy hablando de que usted tiene un enemigo y que tiene poder, créalo, tiene poder. El enemigo tiene poder, ya sea su carne, tiene poder. El mundo tiene poder. Satanás los venció, no tiene poder. Por eso es que tú y yo, apartados de Cristo, no podemos lograr nada. Solamente podemos lograr cosas en Cristo y con la fuerza de Cristo. A su nombre gloria. La palabra que Dios dice, a causa del poder del enemigo, a causa del poder del enemigo, significa, escúcheme, si usted no está seguro que usted tiene ese poder, dice allá, con ser un sabio, espérate. No hagas un ataque, no enfrentes algo, sino primero espera. Y piensa esperar, significa, date quieto y primero busca. Asegúrate de que Cristo está contigo. A su nombre gloria. Entonces dice la palabra de Dios, a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. En otras palabras, la traducción dice, porque Dios es mi fuerza. Aleluya. Entonces, a causa del poder del enemigo, yo esperaré en Dios, porque Él es mi fuerza. No hagas nada locamente. No hagas nada locamente. No decidas nada locamente. Aleluya. Usted lo que tiene que pedirle a Dios es, sencillamente, Señor, dale la fuerza para poder abrir esa puerta. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Aleluya. Póngase sobre sus pies mientras leemos todo el libro de Zacarías, capítulos 4, versículo 6. Póngase sobre sus pies, a conocerlo. ¿Cuántos lo tienen allí en la palabra de Dios? Léanlo conmigo, hermosa, léanlo para que su oído lo escuche. Para que su oído lo escuche, porque la fe viene por medio del oído. Y el oído, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, entonces respondió, y me habló diciendo, esta es palabra. ¿De qué es esta palabra, hermanos? No es palabra del profeta, es palabra de Dios. Esta es la palabra de Jehová. Aleluya. En este día, solo va a ver, no está aquí, pero estás tú. Pon tu nombre en este lugar. ¿Qué dice? No es con ejército. No es con tus propias fuerzas humanas, sino es con mi espíritu. Ha dicho Jehová. Y sabemos que Jehová, el Padre, Jehová, el Hijo y el Espíritu Santo, es el mismo. A la parte sea el nombre de Jesús. Aleluya. No busque tener locos con su propia fuerza. No busque. No trate de pelear batallas con sus propias fuerzas. Porque usted va a quedar derrotado. Quedaré derrotado, quedaré en vergüenza. Es mejor obedecer a la palabra de Dios. Es mejor pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Si tú quieres que una puerta se abra, Él sí sabe cómo enseñarte, cómo se puede abrir esa puerta. Aleluya. Pero entendemos algo maravilloso en este día. Nadie. Yo quiero que usted... ¿Tiene una Biblia aquí en su mano? ¿Tiene una Biblia en su mano? Yo quiero que vaya al libro de 1 Samuel 2.9. Yo quisiera que marque este texto ahí en su Biblia. Marque este texto. Si usted tiene la Biblia en el teléfono, márquenlo aquí en su teléfono. Ponca en el colorcito. Y trate de recordarse que aquí hay una palabra poderosa que el Señor nos recuerda. Miren lo que dice. 1 Samuel 2.9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice... Él guarda los pies de sus... santos. ¿Cuántos santos sabemos aquí? Amén. Aleluya. Dice que lo que va a hacer Dios con los santos es que guarda sus pies. Y eso es bueno. Miren lo que dice aquí. Él guarda los pies de sus santos. Más los impíos perecerán en la tiniebla. Pero escuchen bien. ¿Saben por qué van a perecer los impíos? Porque miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice... Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Por lo demás, amados hermanos. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos. Eterno Dios y buen Padre Celestial. He declarado tu santa y poderosa palabra. Señor amado, ruego en esta hora en mi corazón. Que no sea simplemente una palabra más. Si no te pido, Señor amado, que tú puedas hacer lo que dice la palabra que tiene que ser para nuestras vidas. Señor, dígale a la reina ahora con el Padre. Dígale, Señor, yo sé que muchas veces he querido abrir puertas. He querido abrir puertas. He querido pelear batallas en mi propia fuerza. Reconoce su situación. Reconoce nuestra situación. Señor, ya no descubriamos que hemos quedado violentamente heridos. Reconocemos que hemos quedado en derrota. Señor amado, como quedó el pueblo de Israel a causa de un hombre que había escondido un manto y un tesoro babilonio allí. Señor amado, hemos muchas veces salido corriendo dándole la espalda a nuestro enemigo. Porque sencillamente hemos querido pelear en nuestras propias fuerzas. Hemos querido, Señor, que nuestros seres amados cambien a base de nuestras propias fuerzas. Hemos querido lograr cosas a base de nuestras propias fuerzas. Y después de haber fracasado, hemos tenido la intención, sembrada por el enemigo, Señor amado, de ir en contra de Ti y decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no me chuga? En este día, Señor, venimos delante de su presencia número uno pidiendo perdón. Por cada vez, Señor amado, que hemos sido al frente de nuestra propia fuerza y hemos salido derrotado y hemos tenido la intención en nuestro corazón de culparte a Ti. Perdónanos, Señor amado, aleluya. Hoy entendemos Tu palabra. Todo lo puedo en Cristo, pero sin Cristo es el que me da su fuerza. Yo le pido que esta iglesia, a través de Tu palabra, pueda salir con una mentalidad hoy en día. Que todo lo que queramos en esta vida, ya sea lo que sea que nosotros anhelemos, todo será por la fuerza del Señor y no por nuestra propia fuerza. Pues Tu palabra lo dice, nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Y no es con ejército, no es con fuerzas de hombre, es con Tu Espíritu Santo. Yo no sé cuánto le da gracias a Dios. Si usted le da gracias a Dios, le diga gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús. Como dice su palabra, no es sino con la ayuda del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Espíritu Santo, yo necesito matar Tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo necesito matar Tu fuego a este lugar. Yo quiero ver Tu gloria, Señor. y majestad tú eres si tú eres mi fuerza Señor tú eres mi atún mi Espíritu Santo llena de este lugar mi Espíritu Santo tu eres mi atún mi alma de este lugar tú eres mi fuerza Señor maestro mi Espíritu Santo me sube tu iglesia y dale la fuerza mi Espíritu Santo yo amé mi alma de este lugar mi amor de este lugar mi amor de este lugar tu eres mi fuerza mi Espíritu Santo mi Espíritu Santo mi Espíritu Santo Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Lleas amado, gloria a Dios Aleluya, siervo, besado y más Ojalá a la vida Aleluya, Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Espíritu Santo Llena, llena Dile Señor, llena, 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 llena Esa fuerza Llena de esa fuerza, Señor Llena de ese dolor, Padre Yo voy por este día, Padre Para que tu corazón aquí presente Reciba fuerza Reciba mi amor de Dios Mi amor de Dios, Padre Son los cuerpos de Dios Aleluya, todos los años Tú eres mi fuerza 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 Llega, el lugar Llega el lugar Llega, llena, 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 jena, Señor Puede ser mi fuerza, Señor Llega, llena, 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 que Dios Necesitamos para pelear cosas a la tarde, para pelear contra el mundo y para pelear contra las puestas levantadas del mundo de Dios. ¡Aleluya! Espíritu Santo, llena de este lugar. Hoy llena de este lugar por tu Espíritu. 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 Si usted ha podido entender el mensaje del día de hoy, esa fuerza que proviene de Dios es el Espíritu Santo. Esa es la fuerza que puede mover todo lo que no se muere. Esa es la fuerza que obliga a todo aquello que se resiste. Por eso le decimos Señor, no es con fuerza ni con el Espíritu Santo, es con tu Espíritu. Gracias Señor. Gracias Señor. Padre yo bendigo tu cuerpo. Espíritu Santo. Y te pido en esta hora Señor que tú lo lleves con bien. Te pido por el inicio de esta semana Padre. Pidiéndote Señor cobertura. Pidiéndote sabiduría. Pidiéndote inteligencia. Espíritu Santo. Para que todo lo que hagamos Señor. Primeramente discernimiento Dios. Para poder discernir. Para que si tuviéramos ataque. Que lo tendremos en primer lugar. Saber de donde viene. Espíritu Santo. Prepara nuestras vidas. Guía nuestras vidas. Gracias te damos Señor. Y del dulce amor. De Jesucristo. Por siempre y para siempre. Amén. 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 Quiero que le diga un aplauso a Dios en este día. Yo soy Juan. Gloria a Dios.